Hola, ¿qué tal? Buen día, pues hoy desde el municipio de San Gil les quiero contar que las autoridades de esta localidad están ofreciendo 5 millones de pesos como recompensa. A los ciudadanos que den información sobre el paradero de quien sería el responsable de un homicidio en esta localidad. Hasta 5 millones de pesos están ofreciendo de recompensa a las autoridades a las personas que contribuyan a esclarecer el homicidio de John Alexander Rodríguez Meneses, el ciudadano de 35 años de edad, quien a inicio del mes de agosto fue impactado por una bala cuando caminaba por el sector del malecón de San Gil. Quiero informar que hemos tenido algunas denuncias, queremos que sigan denunciándolas y que sea efectiva. Por eso se aprobó una recompensa de hasta 5 millones de pesos para que den información efectiva y veraz y que nos ayude a esclarecer este hecho. Según la investigación que adelantan las autoridades competentes, la bala que acabó con la vida de John Alexander Rodríguez Meneses es de un revólver calibre 38 y que fue accionado en un radio de un kilómetro alrededor del malecón. La detonación se dio el día sábado 1 de agosto hacia las 6 y 24 de la tarde. Por ello, la importancia de la información que pueda suministrar los testigos para poder dar con el responsable de este crimen. El comandante de la estación de policía del municipio de San Gil hace las debidas recomendaciones y el llamado a la comunidad para que entreguen la información pertinente para esclarecer este crimen. Bueno, las personas se pueden acercar a la estación de policía. Allí se encuentra cantonada la seccional de emergencia criminal. También se han generado algunas líneas seguras, como es la línea de comandante de estación, donde pueden las personas con toda tranquilidad suministrar toda clase de información. La repito, es la número 318-389-2961. Esta es toda la información por el momento. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.